Tiran la mala y la saco del estadio de un batazo Partiendo el vidrio de tus prejuicios en pedazos Tus vibras son fragancio peste Quiero ver más astros y menos rostros de gente Este verso ata un lazo más esa neurona De un recuerdo en modo cometa Nuestro avión también bucea, rema y trepa Si tienes problemas mejor llamas a All Mi teléfono sigue en silencio aún Puedo con tu pum pum y con el bang bang Hombre de hierro que las despedidas lo hieren mal La bondad sobreactuada esconde maldad Llévate todo, todo lo puedo volver a crear Zarpare al amanecer Antes de que el crack en llamado ciudad me quiera joder Cuando me dejó llovió dinero Pero considero que mis sentimientos valían más Nah, no te preocupes Solo perdí mi tiempo, paciencia, cordura y paz Me desagradan menos las arañas que las moscas Alguna historia de caricias toscas Narradas por cicatrices Desde mi divan al tuyo, ambos siendo disque felices Cincelarme un corazón nuevo por cada tema Kakuzu, llévate el que te sirva Los poemas no vienen sin problemas La muerte es revelación que la droga te dosifica Cincelarme un corazón nuevo por cada tema Kakuzu, llévate el que te sirva Los poemas no vienen sin problemas La muerte es revelación que la droga te dosifica Soy el mejor olvidando secretos Y aceptando culpas que no me importan Borracho recuerdo versos que tu alma y la mía destrozan Traigo trago en garrafón pa' que alcance entre poetas Mi descomposición revive letras muertas Soy puro corazón, no de corazón puro Te pierdes del presente hablando de tanto futuro No envejezco, me añejo Multiplico y reflejo Rompiendo los moldes y espejos Solo frases y dibujos dejo Que tan jodido estás por dentro Si un monstruo te mira a los ojos Y él es el que sale huyendo Y es más que obvio que no soy el mismo de antes Pero sigo siendo un maquiavélico talante Zampate esta botella Y luego zampate dos más El cuarto brindis es por los bomberos Y el quinto ni lo recordarás Zampate esta botella Y luego zampate dos más El cuarto brindis es por los bomberos Y el quinto ni lo recordarás Sin celarme un corazón nuevo por cada tema Kakuzu llévate el que te sirva Los poemas no vienen sin problemas La muerte es revelación que la droga te dosifica Sin celarme un corazón nuevo por cada tema Kakuzu llévate el que te sirva Los poemas no vienen sin problemas La muerte es revelación que la droga te dosifica Puedes decirme que eres lo que quieras Pero creerte un ave no te hará volar Si es que saltas de la azotea Nada más Contrabando beats PCRs en los controles Si 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 Gracias por ver el video.